Me banearon mi cuenta de Roblox Estaba todo tranquilo hasta que un creeper destrozó mi casita de Minecraft ¿Puedes cerrar la ventana? No siento la cara ¿Qué? ¿Te gusta o qué? Yo soy Batman Mira, acabo de dibujar un ornitorrinco Dime, ¿qué te parece? La verdad, te quedó bastante bien Ok, ¿ahora sí le dibujo un sombrero? ¡Pedre, lonitorreco! ¿Cómo comenzó todo? Todo comenzó un día que mi novio me dejó por otra persona Lo siento, me creí sin internet Sabes, no estoy muy seguro, pero creo que estoy saliendo con la novia de Golden No puede ser Creo que todos mis problemas mentales se deben a mi perro Un día lo vi comiendo cereal con cuchara Con una cuchara, ¿entiendes? Una cuchara ¿Te encuentras bien? Hoy que le dará una hamburguesa al Sprint Wrap, así que... Hablemos de mi empanada Con una cuchara, estás loco más parda Ha 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 Gracias.